Nuestro municipio ha mejorado notablemente respecto a herramientas para educar en las instituciones educativas. 1.292 computadores para educar fueron entregados a las instituciones educativas Misael Pastrana Borrero, Núcleo Escolar El Guadual, Colegio La Ulloa y Riberita, junto a cada una de sus sedes, beneficiando a más de 3.500 estudiantes. En esta última entrega, la institución Riberita recibió 250 terminales, finalizando el convenio 219 del 2016 con el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y la Gobernación del Huila, así dándole cumplimiento a la meta de dos estudiantes por computador.